Con el fin de que estudiantes de término exploraran su potencial, se realizó el Open House 2016 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El encuentro se llevó a cabo el viernes 29 de enero en el edificio B1 del Campus Santo Tomás de Aquino. Al llegar al recinto, los futuros universitarios podían decidir a qué carrera se inclinaban. Más de 100 estudiantes se interesaron en la comunicación social. Estos se dirigieron al estudio de televisión y radio donde Elvira Lora, directora de la carrera, acompañada de los maestros, le dio la bienvenida para informar lo relacionado al contenido de la licenciatura. El comunicador no va a haber, porque el comunicador o la comunicadora corporativa empieza por dirección de la comunicación corporativa, gestión de marca, ahí está la profesora de gestión de marca, comunicación en situaciones de crisis. Eso es lo bueno de una carrera como esta, que tiene una diversidad que le permite al estudiante poder elegir hacia qué área quiere focalizar. La carrera hace 5, 6, 7 años ha querido satisfacer una demanda que se está ahora, que se sabe que es el cine comunitario. Siento que esta carrera es para mí, siento que yo... Los interesados e interesadas en la carrera de comunicación social tuvieron la oportunidad de probar la cabina de radio, simular programas de televisión, conocer las cámaras del estudio y probar el mezclador de videos. Pudimos ver diferentes cortometrajes que ya han realizado aquí en la universidad y realmente me ha encantado. Me gustó mucho porque allí pudimos ver cómo ustedes hacen un arduo trabajo, cómo se puede entrar en esto de la comunicación y todas esas cosas y esperemos que nos vean por aquí. La comunicación es muy dinámica y así como yo, y me encanta de verdad. Al finalizar cada tanda, los interesados en la comunicación se acercaron a los maestros y estudiantes en curso para preguntarle inquietudes sobre el pensum y las concentraciones de la carrera. Gracias. 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 Gracias.